Hola, me llamo Nathalie Carlier y trabajo para el Consejo Nacional de la Raza como organizadora acá en Miami. Quiero contarte sobre los amores de mi vida. Amo a Colombia, amo a los Estados Unidos, soy colombiana americana pero me siento 100% gringa latina. Amo a la comunidad hispana, amo el idioma español, soy bilingüe pero hay cosas que no puedo decir en inglés. Con mi novia, ¿cómo puedo decirle te quiero mucho en inglés? Es imposible. Amo a mi mamá, ella me acepta siendo gay, siendo vegan, que es vegetariana total. Incluso hace unos meses estuve en Colombia y toda mi familia me estaba poniendo problemas por ser vegan. Y también mi nona me preguntó que por qué no salía con un hombre, que quizás mi vida sería más fácil. Y mi mamá le respondió solita, le dijo, mi hija es gay, listo. Y en ese momento me di cuenta que era más fácil ser gay que ser vegan. Mi mamá no solamente me acepta a mí, pero acepta a mis parejas. Ella dice que, ¿cómo no va a querer a alguien que quiera a su hija igual como ella la quiere? Por eso yo amo a la comunidad latina, amo que la gente me quiera y tal y como soy, ese es mi premio. Esos son los amores de mi vida. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son los tuyos?